Música Y si de ti no tendrás, se detendrá mi corazón, hasta la eternidad, en su camino y a la flor, No hay otra curva la flor, después yo no sé qué hay después, si el sol volverá a despertar. Porque la canción no es el verdad, porque el carnaval andará por andar, porque el sol volverá a despertar. La canción no es el verdad, porque el sol volverá a despertar. La canción no es el verdad, porque el carnaval andará por andar, porque el sol volverá a despertar. Porque la canción no es el verdad, porque el carnaval andará por andar, porque el sol volverá a despertar. La canción no es el verdad, porque el sol volverá a despertar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!